Una base de las luciérnagas cerca. Tengan cuidado y quédense juntos. Hijos de perra. Muy bien, amigo, estoy listo. ¡Un uniformado! ¡Con cuidado hay una luciérnaga! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Ey, un turista! ¡Ah, está muerto! Espérate, estoy vendando. Me alegro que estés cubriéndome. ¡Ey, un turista! ¡Ey, un turista! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Mierda! ¡Diablos, amigo! ¡No puedo seguir así! ¡Ah! 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 ¡Espera, te vendaré! ¡Estoy muriendo aquí! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! ¡Respira, yo me encargo! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Me alegra que estés cubriéndome! ¡Listo, vamos! ¡Cúbreme! Tengo que atacarme. ¡Un cazador! ¡Dios! ¡Respira, yo me encargo! ¡Un cazador por allí! ¡Pueyrita! ¡Ah! Oh Un uniformado muerto Cuidado por allí, tiene un rico adiós Estoy en... Con cuidado, hay una luciérnaga Un uniformado menos Un turista menos Un uniformado muerto 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 ¡Prueba un poco de humo! Un uniformado muerto ¡Mira a esos pobres hijos de perra! Espérate, estoy vendando Mierda, eso está vendando ¡Ahí va uno! Mierda Tengo que aislar esto ¡Listo, vamos! ¡Listo, vamos! ¡Listo, vamos! ¡Listo, vamos! Respira, yo me encargo ¡Me estoy huyendo aquí! ¡Mierda, esto estuvo cerca! ¡Mierda, esto es un muerto! ¡Mierda, esta muerto! ¡Until está menos! ¡Ese está muerto! ¡Mierda, muerto! ¡Me dieron maldición! ¡Con cuidado! ¡Hay una luciérnada! ¡Ese maldito cayó! ¡Ese está bien! ¡Me estoy muriendo! ¡Maldición! ¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡Arden! ¡Que vengan! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Sólo unos pocos! ¡Eliminémoslos! ¡Ese está bien muerto! ¡El maldito cañón! ¡Mierda! ¡Que vengan! ¡Sí, seguro que no regresarán! ¡No supieron que los golpeó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!